A propósito, el debate que habían presentado el proyecto, presentado ustedes para debatir, para que los candidatos debatan, no tuvo lugar porque se votó por mayoría y no se dio a lugar. ¿Ustedes qué opinión tienen? Que nos hubiese gustado poder aprobar por unanimidad porque ese proyecto demuestra interés por el debate, por las propuestas que va a tener cada precandidato y como hablábamos, esto hubiese fortalecido a la institución. En este caso, tal vez se podría haber hecho desde el Consejo Deliberante, organizarlo todos juntos, sin estar pensando que tiene conveniencia para uno o para otro. A propósito, Bordoni apuntó desde la banca de que el Intendente Municipal, Gustavo Trangues, únicamente había participado en un debate en el canal local y no lo había hecho en otros lugares o en otras localidades en 2011. Yo no recuerdo, pero yo no sé por qué siempre vamos para atrás. Tenemos que ir para adelante, estamos por pasar en pocos días un nuevo acto eleccionario y tenemos que tratar de mirar de acá para adelante porque Gustavo, aparte, siempre ha estado abierto al debate, a las preguntas, jamás Gustavo se negó a debatir. Si tal vez no fue, fue por razones de agenda y por razones de compromisos asumidos para mejorar, siempre pensando en mejorar el distrito de Torkins y por trabajo. Tendríamos que preguntarnos por qué no fue, no me parece una acusación clara la que hace el concejal Bordoni. A propósito de Bordoni, ellos manejan números que les son muy positivos en las encuestas, dicen que creen que van a ganar en Torkins por sus números en todo el distrito y hay mucha confianza en el grupo. Digamos, ¿esto a ustedes les preocupa o simplemente se van a dedicar al trabajo, propiamente dicho, en el frente? Mirá, nosotros estamos teniendo reuniones prácticamente todos los días y no se está pensando en los números. Nosotros tenemos reuniones fundamentalmente en conocernos con el grupo nuevo que integra la lista, en cambiar ideas, en nuevas propuestas, en continuar apoyando este proyecto de gobierno que viene realizando nuestro intendente municipal, Gustavo Tránquez, en acompañarlo en los proyectos que tiene determinados y que los va cumpliendo y los va realizando. No estamos pensando en los números porque es momento de trabajo, de continuar todos juntos apostando y trabajando para todos los vecinos. Todavía estamos, en mi caso, yo estoy ocupando una banca y tengo que cumplir con todo el compromiso y la responsabilidad que me toca de acompañar a las instituciones, de escuchar a los vecinos, de presentar nuevas propuestas y conocer a mis nuevos compañeros de la lista, intercambiar ideas, como te dije, y trabajar para adelante por el futuro de todos nosotros, de todo el distrito. Bordone, desde su banca, dio a conocer una situación que plantearon vecinos en referencia al hospital municipal sobre faltante, precisamente, de papelería y también una denuncia que había presentado la doctora Castro precisamente por este faltante. ¿Ustedes tienen conocimiento de esto? No, no, para nada. Es decir, si hubiese tenido conocimiento, hubiese tenido la posibilidad de responder desde la banca. Nos pone conocimiento el concejal. ¿Pero tuvo una reunión con la contadora? Digo, ¿la contadora nunca les informó a ustedes? No, no, no tuve reunión con la contadora. Bueno, la verdad que, bueno, me parece buena la propuesta de Bordone y de reunirnos para aclarar las dudas que él tiene. Y muchas veces en la calle se escuchan muchas cosas y a veces está bueno aclararlas. Tal vez lo hubiese hecho de otra manera, tal vez hubiese hecho primero la reunión con las partes y luego hubiese dado a conocer la información que obtengo, ¿no? Como no estoy en conocimiento, no te puedo adelantar. ¿Qué otra cuestión crees importante que se ha debatido dentro de la reunión de esta noche? Realmente son todos los temas importantes que se han tratado. Por ahí lo que molestó a todo el grupo de concejales del Frente para la Victoria es la falta de organización en la administración desde la Secretaría del Consejo Deliberante, donde sabemos que esto no es la primera vez que pasa, lo expresó el concejal Víctor Antón. Nosotros venimos al consejo, buscamos en el canasto toda la información, las notas que van entrando, tenemos todos los expedientes. Bueno, esa nota nunca la vimos. Bueno, hubo dos cartas de documento que presentaron particulares en referencia a Saldungaray, porque hay, digamos, propiedades que están dentro del espacio verde del municipio que se incorporó en el plan de ordenamiento urbano y ellos ahora han quedado afuera porque se aprobó después y quieren, digamos, actuar sobre esos terrenos. Por eso han enviado las cartas de documento porque no pueden. Sí, me puso en conocimiento la secretaria del Consejo Deliberante cuando la leyó y cuando se expresó el concejal Gabela. Por eso te digo, Marcelo, preocupa que no nos muestren toda la información. Ahora, ¿ocultan cosas o esconden? ¿Qué pasa acá? No, sinceramente, ya te digo, es un problema administrativo. No quiero, no voy a decir que lo ocultan, por favor, no quiero pensar eso. Simplemente expreso que nos llamó la atención y nos quedamos mirando los cinco concejales porque constantemente estamos preguntando o venimos a ver si hay nueva información, si hay nuevas notas. Y cuando la secretaria informa que esta nota había ingresado el día 15 de junio, que era lunes, no la vimos, no se trató en la sesión de Saldungaray, que fue el miércoles 17, y la lena hoy se expresa el concejal Gabela hoy desde la banca con respecto a esa nota y a esa carta documento. Tal vez, si nos hubiésemos informado enseguida, hubiese estado en su lugar donde corresponde, hubiésemos intervenido como tiene que ser. Ahora, Bordón se comunicó con Carriquí, él dijo que desconocía esa nota y que la nota estaba en obras públicas, que todavía no había desde el área legal. Ignacio Bersholt no había informado al respecto. Yo digo, si la nota la tiene para leer en el Consejo Deliberante es porque ingresó al Consejo Deliberante. La secretaria dijo que ingresó el 15 de junio y nosotros nunca la vimos. Bordón se refiere a otra nota del mismo tenor que ingresó por el Departamento Ejecutivo. Y con respecto a ese tema, el Ejecutivo había enviado hace un tiempo un proyecto de ordenanza para modificar esto referido a los espacios verdes y nosotros de acá hicimos otra modificación donde afectamos a estas personas. No te puedo aclarar más porque realmente no la vi, te pido disculpas, pero no fue una falta de voluntad nuestra, sino vos lo viviste acá en la sesión, nos pusieron en conocimiento desde la sesión, en este momento. Y bueno, pero quiero dejar en claro que el Ejecutivo había mandado una ordenanza con las modificaciones correspondientes y nosotros desde el Consejo Deliberante, que fue aprobado por unanimidad, hicimos una modificación con respecto a dos lotes o tres lotes en ese momento. Y bueno, por eso estamos con este tema. Que si lo hubiésemos visto a la nota en el tiempo, el día que correspondía, el día 15 de junio cuando ingresó, inmediatamente hubiésemos modificado y tal vez hoy tendríamos el tema resuelto. Por último, te hago una pregunta que le hice a Gustavo Morosín. Él dijo que le encantaría o le gustaría ocupar la presidencia del Consejo. ¿A vos te gustaría? Yo, como dije de un principio, cuando ingresé como concejal, las cosas yo digo que se van dando a medida de que uno va transcurriendo y va pasando los distintos momentos dentro de la política. Siempre le digo a los compañeros en la unidad básica, a los vecinos y a Gustavo mismo que las cosas se van dando. Si tengo que ocupar la presidencia, la ocuparé, si no la ocupará un compañero, siempre y cuando los números den para que se pueda... ¿Y qué te dicen tus números? Mis números... Yo soy muy optimista. La palabra optimismo es una palabra que la tengo muy presente porque digo que si miro a mi alrededor y recorro las distintas localidades, todo demuestra que este proyecto de gobierno tiene que continuar con Gustavo a la cabeza como intendente municipal, otro periodo, porque la verdad que ha hecho muchísimo y todos lo sabemos. Entonces, me siento optimista, siento optimismo por ese lado. Es decir, la gente ve lo que se está haciendo, lo disfruta y bueno, y eso es lo que me da toda la fortaleza de decir que nos puede ir muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!